Música Música Arregla ya tus maletas y vete de aquí Por mí no te preocupes que yo soy así Tengo al corazoncito que te vaya bien Tengo al telijerito que te dejan En el Frener 6, en el Frener 6 Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte, en el Frener 6, en el Frener 6 Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte En el Frener 6, en el Frener 6 Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte, en el Frener 6, en el Frener 6 Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte Yo quiero cantarle a los colombianos Yo quiero cantarle a los colombianos Hace mucho tiempo que Venezuela los apreciamos Hace mucho tiempo que Venezuela los apreciamos La historia nos une, la razón no engaña Este es un mensaje que aquí le traigo hasta tierra hermana Yo quiero cantarle a los colombianos Yo quiero cantarle a los colombianos Hace mucho tiempo que Venezuela los apreciamos Hace mucho tiempo que Venezuela los apreciamos La historia nos une, la razón no engaña Este es un mensaje que aquí le traigo hasta tierra hermana Yo quiero cantarle a los colombianos 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 A los colombianos yo les traigo, yo les traigo un abrazo de hermano Yo quiero cantarle a los colombianos Yo quiero cantarle a los colombianos Hace mucho tiempo que Venezuela los apreciamos Hace mucho tiempo que Venezuela los apreciamos La historia nos une, la razón no engaña, este es un mensaje que a ti le traigo a la tierra hermana. Yo quiero cantarle a los colombianos, yo quiero cantarle a los colombianos. Hace mucho tiempo que en Venezuela los apreciamos, hace mucho tiempo que en Venezuela los apreciamos. La historia nos une, la razón no engaña, este es un mensaje que a ti le traigo a la tierra hermana. Yo quiero cantarle a los colombianos, yo quiero cantarle a los colombianos. Yo quiero cantarle a los colombianos. Yo quiero cantarle a los colombianos, yo quiero cantarle a los colombianos. A los colombianos, yo les traigo, yo les traigo un abrazo de hermanos. ProMéxico, febrero 23, dejó la ranza pasar a americano. Dos mil soldados, trescientos aeroplanos, buscando a villas por todo el país. Comenzaron a mandar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar. Por distintas y varias direcciones, buscando a villas, queriéndole matar. Soldados que vinieron de Cetensas, a Panteovilla no podían encontrar. Y apastidiados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Soldados que vinieron de Cetensas, a Panteovilla no podían ir sentados. Y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa el suero plano, y desde arriba les grita la tumba. Cuando supieron que Villa estaba muerto, todos gritaban hinchidos de furón. Ahora sí, mis queridos compañeros, vamos a trenzas cubiertos con olor Mas no sabían que Villa estaba vivo, y que con él nunca iban a poder Y si querían hacerle una visita, hasta la sierra no tenían que ir a ver Empezaron a lanzar sus aeroplanos, entonces Villa un plan les preparó Se vistió de soldado americano, y a sus tropas también las transformó Los montos vieron, los gringos las banderas, con muchas barras que Villa les pintó Se bajaron con todo y arroplano, y Pancho Villa prisioneros los tomó Por la gente de Chihuahua y sus acuares, muy asustada y asombrada se quedó Porque mirada tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa sin orejas los dejó Y los de glorias a sus pueblos regresaron, muy victoriosos demostrando su pudor Marchando firme y pensando en la victoria, que consiguieron del ejército mayor Cortando flores las chaparras recibieron, a Pancho Villa que montaron su corcel Lanzaba besos así correspondiendo, a un gran cariño que siempre ha de tener Que pensarían los bolillos tan patones, que con cañones nos iban a asustar Si ellos tienen aviones y a montones, aquí tenemos plomero principal Tengo un nuevo ritmo que es puestadoso para bailar Tú lo bailarás, tú lo bailarás, tú lo bailarás, tú lo bailarás, tú lo cantarás Porque es amoroso, el curupuche te te hará gozar y te hará bailar Pues su ritmo tiene pimienta pura Pues su ritmo tiene pimienta pura que hace gozar Tengo un nuevo ritmo que es puestadoso para bailar Tú lo bailarás y lo cantarás porque es sabroso El curupuche te te hará gozar y te hará bailar Pues su ritmo tiene pimienta pura que hace gozar Pues su ritmo tiene pimienta pura que hace gozar Cuchí, cuchí, baila al nuevo ritmo el curupuche Baila al nuevo ritmo el curupuche chinchí, curupuche Cuchí, baila al nuevo ritmo el curupuche Lo baila Vicente, lo baila así Baila al nuevo ritmo el curupuche Cuchi, baila nuevo ritmo al coro Cuchi, baila nuevo ritmo al coro Cuchi, baila nuevo ritmo al coro Lo baila mamita, lo baila así Baila nuevo ritmo al coro Cuchi Porque me reprochas mi amor, que yo te tomando Si hace tiempo te lo advertí, me he acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Con vida y cariño y te cuento, se los hay radiando Cuando nos conocimos te di que yo era barradero Y tú me contentaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el coche, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Me la sonrisa de una murata Me gusta el coche, el trago fuerte Cantar alegre mi serenata Andar de parra con mis amigos Me la sonrisa de una murata Porque me reprochas mi amor, que yo te tomando Si hace tiempo te lo advertí, me he acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Con vida y cariño y te cuento, se los hay radiando Cuando nos conocimos te di que yo era barradero Y tú me contentaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el coche, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ven la sonrisa de una murata Me gusta el coche, el trago fuerte Cantar alegre mi serenata Andar de parra con mis amigos Ven la sonrisa de una murata Cuando nos conocimos te di que yo era barradero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el coche, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ven la sonrisa de una murata Me gusta el coche, el trago fuerte Cantar alegre mi serenata Andar de parra con mis amigos Ven la sonrisa de una murata Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.